Hola mis amigos, primero colocamos una manta o un almohadón en el suelo, limpiamos, apoyamos la cabeza y primero una pierna y luego la otra. Paso 2. Hacer el mismo movimiento pero estirar las piernas apoyándolas en la pared. Paso 3. Tercer movimiento, hacemos lo mismo y colocamos las manos al costado de las piernas, solo nos sostenemos con la cabeza. Cuarto movimiento, sacamos la manta o el almohadón y limpiamos y realizamos lo mismo, estirando bien las piernas y nos sostenemos sobre la cabeza. ¡Hasta la manta! 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 ¡Hasta la manta!